Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas de la portada del Semanario Universidad en esta edición. En esta semana se puede leer, el MEP sabía que maestros quedarían sin pago. Esto con base en una afirmación que nos hace el director de informática del Ministerio de Educación Pública, según el cual desde marzo se ha advertido la falta en la introducción de los datos en el nuevo sistema Integra II. Además, la nueva sede del Congreso sería estructuralmente riesgosa. La propuesta del gobierno atiza polémica acerca del futuro de la DIS y el arquitecto del Museo de Jade afirma que la arquitectura es lo que respira entre las paredes. Y afirma esto unos cuantos días antes de la inauguración de este nuevo edificio que se convertirá en un edificio emblemático en la ciudad de San José. Nos acompaña en esta ocasión doña Anadoris González. González, que es la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Bienvenida al programa. Es un gusto tenerla con nosotros, doña Anadoris. No, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Doña Anadoris, en primer lugar, se han manejado muchas cifras. Por un lado, el exministro de Educación, Leonardo Garnier, ha dicho que los afectados eran, decía, de un 2 a un 2.5 por ciento de la planilla general del MEP y que eso podía ser, cuando mucho, unos 2.089 educadores, pero a su vez la ministra de Educación ha dado otras cifras, ustedes también. Pero en estos momentos, ¿cuál es el balance que ustedes como sindicato de los educadores tienen acerca de la afectación? ¿Cuántos maestros efectivamente no han recibido un salario en los últimos meses? Bien, bueno, yo creo que aquí, antes de llegar a esa cifra final, hay que hacer un conteo, un recuento, un recuento de los daños, por decir algo así. Cada día que pasa de huelga, va aumentando el número de compañeros afectados. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el 10 de abril, antes de que fue el jueves, antes de Semana Santa, en ese momento es que se hace el pago, el 10, se hace el pago de la primera quincena de abril y es en ese momento en que se echa a andar el sistema Integra 2. Nosotros no sabíamos esa situación, es decir, que a partir de abril se iba a pagar con el sistema nuevo. A esa fecha nosotros estábamos recibiendo el salario, entre comillas, lo normal. ¿Por qué lo normal? Porque ese es el comportamiento que en general tiene el pago de los compañeros. Es decir, febrero y marzo es un periodo como de acomodo, de actualización de los datos. Los directores hacen los cuadros de personal donde se incluye la categoría, la especialidad de los compañeros, la cantidad de elecciones que tiene en propiedad o interinas, etcétera. Los recargos, por ejemplo. Entonces, siempre hay algunos desajustes que se arrastran. El salario de año es así. ¿Por qué? Porque mientras el director lleva el cuadro de personal y entonces ya se dice claramente de acuerdo al horario también que trabaja el compañero, etcétera. Esto es un proceso normal. Entonces, los trabajadores de la educación hemos estado acostumbrando a que mientras se hacen esos ajustes hay algunas diferencias en el salario. Todo transcurría de manera tal que el 10 de abril nosotros, nuestra organización, sólo había reportado 140 casos de problemas de salario. ¿Qué? Eso es como el comportamiento normal. El 10 de abril se paga el salario la primera quincena de abril. Y el 10 de abril en la noche nos empiezan a llegar los mensajes con los problemas de salario. Un desastre. ¿Cuántos casos registraron ustedes en esos primeros días? Ya voy a ir a eso. Pasa la Semana Santa y el lunes 21 de abril que regresamos de la Semana Santa, nosotros recibimos en nuestra organización, sólo en ese día, mil casos de problemas de salario. En ese momento nosotros pedimos una audiencia con la viceministra de ese entonces, doña Silvia Víquez, para que nos den una explicación de lo que está pasando. Ahí inicia el proceso de negociación administrativa que llamamos nosotros, según lo establece el Código de Trabajo. Entonces, en ese momento empieza a subir el número de casos. Nos dan una cita, una audiencia para el 23 de abril, y cuando nosotros nos presentamos en la audiencia, habíamos reportado, porque eso lo hacíamos simultáneo, los casos nos llegaban y nosotros los reportábamos a Recursos Humanos. En ese momento teníamos 3 mil casos. Es evidente, es evidente que hay un problema, que hay una catástrofe en el sistema de pagos del MEP, cuando usted, de 140 en una semana, pasa 3 mil casos. Y ya ahí, eso es anómalo. Entonces, nuestra organización inicia el proceso de conversar con las otras organizaciones, de trabajadores de la educación, y vamos a la audiencia con la señora viceministra Silvia Víquez. En una semana nosotros teníamos ya reportados más de 6 mil casos de problemas de salario. Entonces, esto se agudizó porque la página del MEP, en la que los compañeros pueden accesar para revisar la P21, que es donde se registra las lecciones que usted tiene y cuánto debe ganar, y los desgloses de salario, se bloquea esa página y no hay manera de accesar a la información. Ni las organizaciones, ni el MEP daban la información, ni los compañeros podían directamente accesar a la página. Esos números iniciales que usted da, digamos, esos primeros 3 mil casos, coinciden un tanto con el reporte que tenía el ministro de que el sistema estaba dando problemas en unos 2 mil 79 casos. El ministro nos dijo al Semanario de la Universidad que es imposible, dice él, que haya una migración totalmente exitosa en el 100% de los casos, pero que en ese 2,5% se iba a mitigar de alguna forma con los pagos que serían para la primera quincena de mayo y que finalmente todo iba a ser resuelto hacia la segunda quincena de mayo. ¿Eso es admisible? Parece que no. Parece que no porque en una reunión que nosotros tuvimos con él, después del 23, nosotros tuvimos otras reuniones. Una el 28 de abril, que nosotros pedimos esa reunión para que nos explicaran detalles técnicos y en ese momento, en esa reunión del 28 de abril, nosotros supimos que iba a haber una planilla extraordinaria el 30 de abril. En realidad, esa planilla extraordinaria se esperó, la gente esperó, ahí había que pagar la primera quincena de abril y había que pagar febrero y marzo, hay gente que le deben enero, etc. Para esas personas que hasta ese momento eran unos 6 mil. Según nosotros ya íbamos como por 7 mil, ¿verdad? El 28 de abril. Y en ese momento, el 30 de abril, la planilla extraordinaria resultó un desastre. Entonces, fue evidente ahí que efectivamente había un problema y que no se trataba de 1.700 casos o de 2.000, como el ministro seguía diciendo. Nosotros fuimos recibidos en el despacho del ministro. En realidad no fue el despacho de él, en realidad fue la sala de sesiones del Consejo Superior de Educación donde nos recibió y ahí él nos dijo que no había nada que hacer, que tenían problemas y que entonces hasta el 14 de mayo se iba a resolver los problemas de salario. En el próximo bloque continuaremos profundizando en este punto cuando volvamos aquí en su programa Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. Nos acompaña Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza y hablamos acerca de la huelga de los maestros. Doña Doris, el ministro había advertido o había dicho que estaba ocurriendo este problema. Nos dijo a nosotros en el Seminario de la Universidad que se sabía que un 2, un 2.5% del total de la planilla iban a ocurrir problemas. Pero la pregunta es si se esperaba que hubiera problemas en este porcentaje, aunque pequeño, pero en una planilla tan grande se hace significativo. Si ustedes habían sido advertidos de alguna forma de que eso podía ocurrir y qué participación tomaron ustedes durante el proceso de implementación de este programa Integra. Por supuesto que ninguno y tampoco habíamos sido advertidos. Es decir, no hay manera, a nosotros no nos informaron. Yo asumí la presidencia de APSE el 1 de enero del año, de este año, y no recibí yo nunca ninguna comunicación. Probablemente si la hubiéramos recibido inmediatamente hubiéramos publicado y hubiéramos conversado para que se nos informara quiénes o por qué estaban siendo excluidos del sistema. Precisamente lo que quería preguntarle era si hubiera hecho alguna diferencia el hecho de que el MEP les informara que era posible que existiera un problema con un número significativo de profesores que iban a tener problemas en sus salarios. Hay una enorme diferencia, por supuesto, porque si a usted le avisan que va a haber una catástrofe, usted se prepara para la catástrofe. Ahora, el MEP no podía decir quiénes eran los que se iban a quedar por fuera. Yo me imagino que el MEP debería de saber quiénes se iban a quedar por fuera. Porque primero él es el patrono, y segundo, tiene que haber sucedido algo para que esto pasara. Porque los directores entregaron los cuadros de personal. ¿Qué fue lo que pasó? Para que sus compañeros se quedaran por fuera. Evidentemente, lo que pasó, seguro si estamos nosotros, es que no se realizó el procedimiento que debe hacer el Departamento de Recursos Humanos de revisar y actualizar la información de los cuadros de personal. Ellos deben revisarlos, compararlos con lo presupuestado, es decir, las lecciones que se le asignan a cada institución, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la matrícula inicial, ese procedimiento es el que se realiza. Y de acuerdo a eso, entonces, se registra la información de cada docente o de cada compañero. Es muy importante que esta no es una huelga de los maestros. Esta es una huelga de los trabajadores de la educación. Porque aquí están afectados conserjes, agentes de seguridad, oficinistas, auxiliares administrativos. Es más, hubo, en este momento no lo sabemos, 500 casos de compañeros administrativos, técnicos docentes, administrativos docentes o administrativos puros. Fueron 500 plazas nuevas que el MEP abrió, asignó, es decir, nombró a compañeros en ese puesto, les pagó febrero y marzo a muchos de ellos con el sistema RH, el viejo, y a la hora de entrar a Integra 2, se topan con la sorpresa de que no estaban avalados por la autoridad presupuestaria y los rechazó. Hubiera, en el caso de que ustedes hubieran sido advertidos de que esto venía, esto hubiera causado un movimiento gremial, una protesta gremial, todavía sin que se hubiera visto el resultado. Digo, quizás hubo el temor de que se adelantara un conflicto que quizás no iba a ocurrir finalmente. Hubiese habido una protesta y una advertencia, siempre hay que advertir, pero nunca las organizaciones sindicales llamamos a un movimiento antes de que el evento suceda. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el exministro reconozca que se sabía que el sistema iba a funcionar en un 97, 97.5% de los casos, pero en otros no iba a ocurrir así? A mí me parece que es una irresponsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es una irresponsabilidad? Porque usted no puede decir que a un pequeño porcentaje, o sea, 3.000, 3.000 personas se van a quedar sin comer. Y además, 3.000 personas que llevan cuatro meses sin salario. ¿Cómo un patrono le pide y le exige a un trabajador que trabaje de gratis, que es lo que cree que es un empleado, un esclavo? Porque nosotros tenemos compañeros en zonas rurales, alejadísimas, hay compañeros que van a caballo al liceo rural, dos o tres horas a caballo, haciendo esfuerzos enormes. ¿Cómo es posible que el patrono lo está enviando a usted a trabajar a un lugar súper incómodo y tranquilamente le parece que puede quedarse cuatro meses sin salario, aunque sean dos? El proyecto Integra 2 venía siendo analizado dentro del MEP desde el año 2007. Efectivamente. En ese periodo, ¿qué conocieron ustedes de Integra 2? ¿Qué participación tuvieron en algún momento en ese análisis, en esa discusión, de lo que eso iba a significar? Mire, en el 2003 hubo una huelga por el mismo problema, porque se hizo ese cambio a Integra, Integra 1, digamos. En el 2003 hubo una prueba, también fue un desastre y hubo una huelga y se volvió a pagar con el sistema RH. Ahora, es que el problema de la planilla del MEP tiene particularidades muy especiales. Es decir, Integra 2 es la forma de pagarle a todo el gobierno central, pero el problema es que nosotros no ganamos por una jornada. No se le paga una jornada a la gente y después horas extra, etc. Eso no es así. Nosotros tenemos particularidades tan delicadas como esto. Si usted tiene dos profesores de cualquier área que trabajan en la misma institución, que trabajan la misma cantidad de lecciones, digamos 40 lecciones, y puede ser que hasta tengan los mismos años de trabajar y sin embargo ganan totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí tienen que ver algunas cosas. Por ejemplo, la categoría. Es decir, podría ser que uno sea licenciado y el otro bachiller. Podría ser que uno trabajó algunos años en una zona de menor desarrollo o tuvo algunas especialidades y su salario es diferente, porque los anuales entonces también van cambiando, ¿verdad? De acuerdo al salario. Es decir, esas particularidades hay que revisarlas caso por caso. Pero el ministro ha dicho que el sistema anterior, este que usted le llama el RH, estaba generando muchos problemas y muchos problemas para los educadores. Incluso esto que se les terminaban pagando todos los recargos y demás en mayo y que el nuevo sistema prometía eliminar esos atrasos. ¿Ustedes en algún momento se les comentó, dieron el aval a lo que venía? ¿Fueron tomados en cuenta en algún punto del proceso? Mire, este sistema, lo que nosotros tenemos entendido es que es una directriz de Hacienda. Es decir, Hacienda tiene la urgente necesidad de controlar los recursos. Esa es nuestra apreciación. Y a nosotros no nos han preguntado qué nos parece. De cualquier manera, mírese como se mire. Nosotros no somos expertos en esto. El ministro ha dicho que los maestros y el sector educativo están en contra porque ese sistema lleva un control más preciso en los pagos. Bueno, está equivocado él. Porque más bien a nosotros nos alegra que efectivamente se registren los pagos como nosotros merecemos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que usted trabaje un mes y en ese mes usted no sepa cuánto le rebajaron o por qué concepto le rebajaron? Que ese es el problema que veía con el software, el RH, el anterior. En eso hablaremos... Pero es el que se tiene ahora todavía. De eso hablaremos en el próximo blog. Cuando volvamos aquí en su programa, juntos de vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. Estamos conversando con doña Nadolís González, la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Doña Nadolís, el exministro Garnier nos dijo a nosotros en el Semanal Universidad que el problema estaba muy focalizado y que le parece irracional la manera en la que se ha sobredimensionado, dice él el problema. ¿Por qué razón? Sí, siguiendo esa lógica, SISON es un grupo muy específico de trabajadores del sector educativo y está todo el gremio completo en huelga, dejando a cientos de miles de estudiantes sin ir a lecciones. Bueno, primero, eso se responde muy bien. Porque una persona que no entiende lo que significa la solidaridad no puede comprender porque cuando uno de los compañeros es afectado, todos los compañeros trabajadores solidariamente deben apoyarlo para que se resuelva un problema. Es decir, estamos hablando de para qué es que está uno en un sindicato y qué significa estar en un sindicato. Y el sindicato significa ni más ni menos que solidaridad. Es decir, cuando un grupo de trabajadores tan considerable, porque 3 mil es considerable el número, aunque a él le parezca que no. Aquí hay un aspecto muy importante que revisar. Cuando usted tiene una institución completa de 80 profesionales que no reciben su salario, usted no puede decir que esa es una suma ridícula prácticamente, como él lo afirma. Ahora, el problema es que aquí se pasó, que tal vez ese es el asunto, que a nosotros se nos informó que este era un problema técnico de Integra 2. Entonces, por ejemplo, se nos dice que el sistema Integra 2 no permite pagar salarios atrasados de más de dos meses. Entonces nos dicen, en ese momento con el ministro, nos dice que resulta que llegó la primera quincena de mayo, a usted le deben abril y la primera de mayo, y le deben febrero y marzo. Y él nos da una explicación de qué es lo que va a pasar. Pero febrero y marzo ya era que se venía arrastrando, digamos, de los problemas usuales que ocurren en el... Y lo normal, en la sana teoría lo normal, ¿verdad? Que no debería ser normal. Que no debería ser normal. Pero ya se ha asumido como normal. Sí, nosotros, que hemos sido golpeados toda la vida con este problema de salarios, hemos asumido que es el procedimiento normal para actualizar los cuadros de personal. ¿Por qué? Porque la gestión del recurso humano, el MEP, nunca ha funcionado efectivamente. Exactamente. Esa es la verdad. Entonces resulta que nosotros llegamos y planteamos, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cuándo es que van a pagar? Febrero y marzo también. Ellos, hasta ese momento, nos dicen que no es posible pagar dos meses atrasados. Nos dicen tampoco que también que no es posible hacer planillas extraordinarias. Y nosotros empezamos a preocuparnos. Porque entonces la situación... Por eso te digo, cada día que pasa, la situación empeora más. Entonces resulta que nos informan también que a la hora de emigrar los datos a Integra 2, Integra no absorbió o no recibió esa información y se la guardó. Entonces, lo que nos dicen en una sesión de explicación ahí es que digitaron los datos. Por ejemplo, la P21 es el documento donde se ve el estado propuesto del profesor y el estado actual. En el estado actual ya dice cuántas lecciones interinas y la totalidad que usted va a ganar. Entonces, según lo que nos informaron, ellos digitaron esa información y se veía en la pantalla. Pero a la hora de correrlo, ella no absorbió esa información. Y entonces usted se seguía manteniendo con los datos viejos. Y empiezan a salir los problemas. Entonces, que no es tan simple como que usted no estaba en el sistema. Empiezan a salir problemas, por ejemplo, que habían profesores en propiedad, con 10 o 20 años de estar en propiedad, y ahora no aparecen en el sistema. Compañeros que se les había pagado en febrero y marzo y ahora no les aparecía salario. Y empiezan a salir todos estos problemas, ¿verdad? Y así es como nos vamos enterando del asunto. Hasta llegar, ya aquí pasó el traspaso de poderes, nosotros el 30 de abril dimos por agotada la negociación administrativa, no se había ilumbrado una solución, ni tampoco daban explicaciones de cómo se le iba a pagar a esos compañeros. Y resulta que entonces, en ese momento, el primero de mayo, todas las organizaciones hacemos reuniones en nuestros consejos y acordamos empezar la huelga indefinida el 5 de mayo. Ya ahí, hacemos una marcha el 7 de mayo, y a partir del 9 de mayo, iniciamos nosotros, entonces, las conversaciones con los nuevos jerarcas. En esos momentos es cuando ellos empiezan a revisar, nosotros hacemos un planteamiento clarísimo de la urgente necesidad de declarar una emergencia. ¿Para qué? Para empezar a revisar de nuevo todos los cuadros de personal. En ese momento, nosotros supimos que los cuadros de personal no los habían tocado. Alguien tomó la decisión de detener ese proceso. De aquí también, aquí lo que estamos hablando también es del problema de centralización, que parece que es evidente, una centralización y tremenda burocratización de los procesos dentro del MEP. ¿Por qué todos esos movimientos de planilla no se pueden hacer de manera descentralizada desde los centros educativos o desde las regionales? Que quizás eso podría alivianar la carga que tiene la sede central del MEP. Bueno, en estos momentos, las regionales se circunscriben única y exclusivamente a ir a buscar una constancia de salario. Nada más. ¿Y por qué no se descentraliza? ¿Cuál es la traba que existe para que cada unidad educativa pueda meter en el sistema esos datos? ¿Cómo esperaría que en el siglo XXI eso sea sencillo de hacer? Por supuesto. Y que fuera tecnológicamente posible. Y muy ágil y muy rápido. Pues precisamente de eso es de lo que estamos hablando. Es que implementar sistemas de pago también significa realizar una gestión. ¿Para qué? Para que todo el recurso humano se registre, se esté monitoreando siempre a través de las regionales. Así es como debería ser. ¿Cómo es posible que usted, por ejemplo en San Carlos, que es de donde soy yo, usted para todo, absolutamente para todo, usted tiene que venir a San José? Entonces usted tiene que buscar y resolver un problema y tiene que venir a San José. No es posible, por ejemplo, que usted tiene un problema de pago y dice, mire, es que a mí me están pagando solo 20 elecciones. ¿Cómo es que el funcionario no puede ir a la dirección regional y hacer un reclamo y decir, me están pagando 20, deberían de pagarme 44? Que le hagan la gestión del reclamo. Usted llega ahí y le dicen, mire, eso es en San José. Que eso pareciera que es la raíz final de todo el problema, parece que estribaría ahí. Para la última semana de mayo ya se debería esperar que la huelga haya acabado. ¿Es factible, es viable esa esperanza? Bueno, nuestras bases decidirán. El 26 de mayo se supone que van a hacer un adelanto del pago que está programado para el 28 de mayo. Nos han informado que ese adelanto del pago es de todo el gobierno central, que no lo pueden adelantar más porque podría haberse afectado el salario de los compañeros de otros ministerios. Y este es uno de los problemas que tiene el sistema Integra 2. Además, tenemos un problema. Si se paga el salario y excede 1.128.000, nos cobran 15% de la reta. Entiendo. Doña Nadoris, le agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa. Ha sido un placer escuchar sus explicaciones. No, para nada. Más bien, gracias por recibirme en su casa. Y a ustedes, la próxima semana los esperamos en un nuevo programa de Puntos de Vista, aquí en su canal UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!